Muy buenas noches a todos, mi nombre es Diana Borré, yo soy médico internista intensivista de la ciudad de Cartagena, coordino el Departamento de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo del Hospital Serena del Mar, operado por Fundación Santa Fe de Bogotá, y es un honor para mí presentar a ustedes las conferencias que ha preparado el Comité de Neumología Crítica de la AMNI en el segundo día y básicamente con el objetivo o como eje principal resaltar el monitoreo de la ventilación mecánica. Iniciaremos nuestra presentación con el doctor Luis Carlos Triana, quien es internista neumólogo, jefe de la Unidad de Cuidado Intensivo, del Hospital Universitario San Ignacio y coordinador del programa de Medicina Crítica de la Universidad Javeriana, con la charla Tomografía por Impedancia. Posteriormente nos acompañará el doctor Carmelo Dueñas Castel, internista neumólogo, coordinador del posgrado de Medicina Crítica de la Universidad de Cartagena y además coordinador de la UCI Gestión Salud, con la charla Personalizando el manejo de las fallas respiratorias. Seguidamente estará el doctor Guillermo Ortiz, internista neumólogo, intensivista, epidemiólogo, magíster en epidemiología y doctorado en medicina traslacional, quien además es coordinador de los posgrados de Medicina Interna, Neumología y Medicina Crítica de la Universidad del Bosque y coordinador de la UCI del Hospital Santa Clara, quien nos presentará la utilidad de la presión esofágica y de la presión tras pulmonar en la ventilación mecánica. Finalizaremos con la presentación del doctor Camilo Pizarro, anestesiólogo intensivista, coordinador de la Unidad de Cuidados Intensivos Adultos de la Fundación Cardiovascular. Recordemos que nuestro objetivo con el monitoreo de la ventilación mecánica es dirigir hacia una terapia ventilatoria personalizada y minimizar los riesgos de lesión asociada a la ventilación mecánica. Adelante doctor Luis Carlos Triana con su presentación. Muchas gracias, muy buenas noches para todos. Voy a presentar mi pantalla. ¿Se ve bien doctor Aborré? Ya lo vemos doctor, muchas gracias. Perfecto, entonces como le decía la doctor Aborré, vamos a tocar el tema de tomografía de impedancia dentro de las herramientas de monitoreo de la ventilación mecánica. No hay claro conflictos de intereses. Cuando nos enfrentamos a la ventilación mecánica, fundamentalmente en el contexto del síndrome y de este respiratorio agudo, pues la premisa de todos los intensivistas, fisioterapeutas, enfermeras que abordamos el paciente crítico es entender que la ventilación mecánica es un apoyo, un soporte que potencialmente puede lesionar la parte cardiovascular y sistémica del paciente. Y debemos tenerlo siempre en cuenta cuando utilizamos la ventilación mecánica y guiamos esta terapia, como le decía la doctora, de manera personalizada. En el escenario del SDRA, pues tenemos claro que desde el punto de vista que lo queramos ver, la patología es una patología en la que la heterogeneidad es clara, heterogeneidad en términos de la aireación pulmonar, lo cual es muy importante para el tema de hoy, subfenotipos del SDRA que probablemente tengan que ver y trasgredan el contenido de esta charla como el fenotipo proinflamatorio, el no inflamatorio, el respondedor o el no respondedor, etcétera. Incluso heterogeneidad que se plantea en los efectos de las diversas terapias, pero como les digo, este es un tema para otra charla. El inicio del análisis de la heterogeneidad lo conocemos nosotros desde hace muchos años gracias a lo que el doctor Gatinelli nos mostró y nos ha enseñado desde la década del 90 del siglo pasado, en la cual vemos que el paciente con SDRA es un paciente que tiene un pulmón afectado heterogeneamente con zonas que definitivamente no participan en el intercambio goceoso y no están ventiladas, unas zonas que están mejor ventiladas y que son las que van a recibir preferentemente esa ventilación y entender de una manera regionalizada ese abordaje para proteger ese pulmón, pues nos hemos movido desde el año 73 hasta la actualidad en diferentes conceptos que son los que conocemos como la lesión pulmonar asociada a la ventilación, empezando por el barotrauma y terminando con el ergotrauma y todas nuestras estrategias, fundamentalmente la titulación de la presión positiva al final de la expiración, las hemos aprendido y las seguimos utilizando con un conocimiento basado en la fisiología, aquí estamos viendo la conocida curva de presión contratiempo de la ventilación mecánica en un modo asistido controlado por volumen, básicamente para reflejar y reconocer lo que sigue siendo una herramienta útil, pero básicamente es una herramienta que nos entrega una información global, que no necesariamente está expresando un comportamiento a nivel regional, no necesariamente está reflejando un comportamiento de todos los pacientes característicamente, me refiero por ejemplo a los pacientes obesos, así que probablemente si es una herramienta útil y la presión de conducción que conocemos, un factor importante en la determinación de qué tanto carga mecánica le damos al paciente en ventilación mecánica, podemos abrir nuestra mente para buscar otras herramientas que nos generen probablemente una ventilación más segura, y ese es el caso de la tomografía de impedancia eléctrica. La tomografía de impedancia eléctrica es un procedimiento de monitoreo para la ventilación mecánica que ha tenido un crecimiento importante y digamos que en este siglo es una herramienta de monitoreo que puede tener bastante utilidad sobre todo en el paciente con SDRA y cuyo funcionamiento realmente es muy sencillo, lo cual le da una ventaja, segundo es no invasivo, lo cual le da otra ventaja si lo comparamos con otros métodos que tradicionalmente hemos pensado que pueden ser útiles como la tomografía axial computarizada, por ejemplo, esta tomografía de impedancia eléctrica básicamente lo que utiliza es generar corrientes alternas, los niveles de corriente que genera son muy pocos, se hacen a través de este cinturón, existen diferentes configuraciones, la más grande es la que tiene 32 pares de electrodos, hay unas que tienen menos electrodos y lo que está representando aquí en esta tomografía axial computarizada sobre un paciente que teóricamente tenga ese cinturón es que lo que se genera son corrientes eléctricas por un par de electrodos y la generación de esas corrientes y esos voltajes van a ser interpretados desde el punto de vista del tejido pulmonar que fundamentalmente es aire como lo sabemos todos y también sangre casi pues aire en el 80% de los casos, esa corriente va a generar una impedancia o una resistencia, la resistencia o impedancia de cualquier tejido ante una corriente eléctrica va a generar una señal y esa señal va a tener o quienes generaron este tipo de monitoreo generaron una representación eléctrica que se puede configurar en megapíxeles y representa de una manera útil lo que podría ser la ventilación. Esta es como una configuración general de lo que puede ser útil en términos de la tomografía de impedancia eléctrica, lo que ya les dije como ese cinturón genera corrientes que no afectan al paciente salvo algunas contraindicaciones, unas señales eléctricas que van a tener una representación gráfica que nos van a mostrar la ventilación y dependiendo del modelo de lo que estemos utilizando y evidentemente debemos hacerlo así, se debe integrar con el manejo ventilatorio y con el monitoreo de la ventilación mecánica que usualmente nosotros hacemos a la cabecera del paciente. La tomografía de impedancia eléctrica se ha venido pues estudiando en toda la década desde el inicio del 2000 sobre todo desde el 2006 para esta época y es importante reconocer que nos entrega una información que puede ser útil en este monitoreo. Por un lado esta que es la real impedancia, lo que se conoce como el plestimograma, esa corriente eléctrica va a generar una resistencia por parte del tejido pulmonar y es claro que el aire genera una gran impedancia, entonces esto que estamos aquí representaría como el ciclo de entrada y salida de aire, entrada y salida de aire, representada por esa impedancia, por esa resistencia llamémoslo así al estímulo eléctrico que pues recibe este nombre y podría estar representando muy bien el volumen corriente de entrada y aire del pulmón. Aquí lo estamos viendo pues representado como se vería y lo relacionan bien con una curva presión-contratiempo, después venimos más adelante con este concepto que es muy importante. ¿Qué es lo que se integra a ese plestimograma? Ese plestimograma se integra con un mapa de imágenes que le puede dar una escala de colores definida, no hay ninguna escala que sea universal y esa megapixelización es capaz de mostrarnos, ya vimos que la gran impedancia se produce por una gran entrada de aire y menos impedancia pues por ausencia de aire y aquí lo vemos ejemplificado al resumir como en esta imagen de tomografía, en este pulmón afectado, en este lóbulo inferior derecho segmento posterior por una neumonía, esta ausencia de señal que generaría este mapa de colores entre azul y blanco nos estaría mostrando una ausencia de ventilación, una ausencia de aireación. Esa tomografía de impedancia eléctrica tiene una ventaja y es que nos da una señal continua en el tiempo, en tiempo real, aquí lo estamos viendo en dos modelos diferentes o en dos momentos diferentes de cómo la inspiración se va dando en el modelo A de una manera más heterogénea, ya vemos aquí empieza la parte ventral a entrar el aire y después con el tiempo se homogeniza y esta se ve como más homogénea, entonces aquí vemos la utilidad de esa configuración regional. La utilidad en la práctica clínica es variada, hoy nos vamos obviamente a dedicar al monitoreo en la ventilación mecánica, hay otras utilidades potenciales que han sido exploradas y en términos de la ventilación mecánica definitivamente en la titulación del PIB ha tenido un desarrollo, un proceso que continúa siendo activo de investigación y pues como todos lo conocemos en la titulación del PIB existen diversas estrategias, ninguna, si pues los comparamos en estudios grandes pues ha demostrado ser la mejor, podríamos decir que estamos en la búsqueda del santo grial y no lo hemos encontrado pero probablemente no lo vayamos a encontrar y todas estas herramientas puedan ser útiles para hacer más seguro ese proceso de titulación, aquí estamos viendo un ejemplo de cómo ese mapa de imágenes de la tomografía de impedancia eléctrica puede variar dependiendo del nivel de PIB y del potencial de reclutabilidad de un pulmón ejemplo como es este caso en un modelo porcino en el que vemos que a estos 5 centímetros de agua definitivamente en ese PIB la ventilación se está dando de una manera muy heterogénea con un 75% de llegada de ese volumen de aire representada en este mapa más en la región no dependiente que en la región dependiente y cómo este PIB de 15 centímetros homogeniza más esa ventilación. Este es un modelo que desarrollaron en Sao Pablo, Brasil en el que se ha investigado bastante la tomografía de impedancia eléctrica y desde el año 2009 el grupo de Acosta desarrolló este modelo para evaluar el uso de la tomografía de impedancia eléctrica en la titulación del PIB haciendo maniobra de reclutamiento activo y titulando el PIB de manera decreciente. Aquí de interesante ver lo que estamos viendo aquí pues es el TAC de ese paciente al que hacen ese proceso de titulación del PIB, las imágenes de la tomografía de impedancia eléctrica iniciando en un PIB alto y después haciéndolo de manera decreciente, el color blanco representaría lo que podríamos considerar hiperaireación o sobredistensión, el azul sería más el colapso alveolar y lo que estamos viendo aquí representado de manera gráfica es cómo lo que en azul es hiperdistensión y en verde es colapso hay un punto en el que se entrecruzan que podría considerarse un punto ideal en el que la sobredistensión y el colapso no son tan altos y podría considerarse en el modelo de tomografía de impedancia eléctrica un PIB ideal que en este estudio lo comparan con el cálculo de la compliance que se puede hacer con base a esa platismografía y podría en este caso que nos muestra el doctor Costa tener un PIB diferente unos dos o tres centímetros de agua menor que nos que nos hubiera mostrado el del cálculo del compliance que se puede también hacer utilizando la maniobra B y las imágenes de la patismografía eléctrica. Entonces tenemos un PIB que puede ser titulado evaluando esa homogeneidad y esa heterogeneidad y la relación sobredistensión colapso. Aquí tenemos un ejemplo de lo que podríamos considerar un paciente respondedor a PIB o reclutable a PIB haciendo también una una maniobra decreciente del PIB. Aquí estamos viendo el pletismograma, la entrada, la salida del aire a los diferentes niveles de PIB, cómo va cambiando la aireación y aquí lo que estamos viendo en anaranjado es lo que significaría sobredistensión y en gris lo que significaría aumento del área de colapso. Aquí lo grafican de esta manera y el momento de entrecruzamiento de ese nivel de relación de sobredistensión colapso sería el momento en que según la tecnología de la tomografía de impedancia eléctrica sería el PIB en el que el paciente tendría digamos un mejor desempeño con menos riesgo de colapso sobredistensión para este ejemplo con un PIB relativamente alto de 14 centímetros de agua y aquí tenemos un ejemplo contrario de un paciente no respondedor en el que vemos que este es el PIB ideal, el PIB en el que la relación sobredistensión colapso es menor y pues tiene una representación desde el punto gráfico. Si ustedes se dan cuenta aquí el colapso es mínimo, hay pocas áreas de gris y no hay un gran momento de sobredistensión y es una de las aplicaciones de esta tomografía de impedancia eléctrica. Esta imagen es muy interesante, todos conocemos el modelo o el efecto pendeluf como un efecto deleterio sobre todo en pacientes en el que hay asistencia, en el que hay actividad de la musculatura diafragmática y aquí lo que están comprobando es el efecto y cómo se podría evidenciar en la tomografía de impedancia eléctrica el efecto pendeluf. Este es un paciente totalmente controlado, las regiones anteriores del pulmón estarían representadas en el letismograma en rojo, en azul las regiones ventrales, aquí el mapa que muestra que la distribución es más o menos homogénea en el momento en que se hace la ventilación controlada, en este caso en un modo de presión y aquí vemos lo que sucede cuando el paciente asiste y se hace evidente el efecto pendeluf, las zonas ventrales aumentan su impedancia, aumentar su impedancia, es decir, aumenta la entrada de aire, aumenta el volumen, probablemente sobredistiene esas regiones ventrales y se desreclutan las regiones no dependientes que también podrían sufrir la teletrauma y aquí lo vemos representado en este mapa de colores como esa sobredistensión de aire predomina en las regiones ventrales, así que el efecto pendeluf podría ser bien dibujado, bien evidenciado y disminuido probablemente utilizando la tomografía de impedancia eléctrica. Volvemos a la figura, digamos, de la pletismografía como tal, es decir, esa entrada y salida del aire que es lo que podría representar el volumen corriente y como el efecto del PIB, aquí hay un agregado del PIB, esta es una curva presión contratiempo de la ventilación mecánica en un modo asistido controlado, hace que este delta de impedancia al final de la expiración aumente y sea un muy buen subrogado de lo que sería el volumen pulmonar al final de la expiración. Estos son dos ejemplos, digamos que los estudios básicamente que se han hecho a nivel de la tomografía de impedancia eléctrica son estudios experimentales en los que se ha probado la seguridad del sistema, la utilidad para el conocimiento fisiológico y probablemente falta mucho silos para ponerlo en un escenario de comparación y de ponerlo como un método ideal, como ya les dije hace un rato en términos de lo que podría ser la titulación del PIB y un modo ideal. Aquí básicamente en esta medición fisiológica lo que se hizo fue comparar titulación de PIB por medio de la tomografía de impedancia frente a la curva presión volumen en un estudio electorizado de pacientes con armo moderado y severo. Este fue como la división por grupos de los pacientes, en total 93, más o menos parejos los que se fueron al grupo de presión volumen y al grupo de tomografía de impedancia eléctrica. La histeres es máxima, fue la, digamos, maniobra que utilizaron para titular el PIB en el grupo de presión volumen, esta intersección entre sobredistensión y colapso que ya les mostré para la tomografía de impedancia eléctrica y en este estudio digamos que en esta curva que les estoy mostrando la supervivencia a 90 días, pues fue significativamente mayor en el grupo de tomografía de impedancia eléctrica. Hay discusiones que pudieron haber favorecidos sesgos en las mediciones. El grupo de tomografía de impedancia eléctrica tuvo un grupo mayor de pacientes frente a los del otro grupo que utilizaron el ECMO, así que podría haber discusión en términos de esos hallazgos de mortalidad, pero vimos, vemos, y es lo que quiero mostrarles, cómo la tomografía podría ser una estrategia útil en términos de la titulación del PIB. Este es otro ejemplo muy bueno, tomografía de impedancia eléctrica para titulación de PIB en pacientes con SDRA y EPOC, una combinación bastante particular en la cual lo que hicieron fue comparar la estrategia del ARSNET para titulación del PIB y la tomografía de impedancia eléctrica para titulación del PIB, y si vimos la división por grupos en el grupo de EPOC, los pacientes titulados por PIB con tomografía de impedancia eléctrica tuvieron niveles más bajos de PIB según el análisis frente a el grupo ARSNET y lo mismo ocurrió en el grupo que no tenía enfermedad pulmonar obstructiva crónica y unos datos importantes fisiológicos de las mediciones que hicieron en ese estudio que les estoy mostrando aquí y es como los pacientes que fueron titulados con tomografía de impedancia eléctrica tuvieron un porcentaje menor de volumen del espacio muerto comparativamente y significativamente estadístico, lo mismo en términos del poder mecánico que midieron en ambos grupos, del índice cardíaco también, acordémonos de la interacción cardiopulmonar de un paciente con EPOC y con una necesidad de PIB por SDRA y en el aporte de oxígeno también. Bien, el futuro nos muestra por lo menos a febrero del 2022 25 estudios experimentales evaluando la utilidad de la tomografía de impedancia eléctrica en diversos escenarios, la más robusta fue la que les mostré yo, es decir básicamente en valorar la reclutabilidad, la respuesta no al PIB, el PIB ideal y hay otras pues que con el advenimiento de la pandemia también tiene algunos estudios, no hablamos de ellos en el día de hoy pero podría ser la titulación del flujo en la cánula de alto flujo, la utilidad de la o cómo ventilar al paciente, cómo ser el reposo pulmonar en el etmovenovenoso y en otros momentos importantes de la ventilación mecánica. En resumen, la titulación personalizada es importante, la medicina personalizada también aplica y lo conocemos y lo sabemos muy bien en el monitoreo y en la aplicación del PIB en el paciente con SDRA en el cual sabemos que estamos frente a un pulmón heterogéneo, que el nivel de aireación varía de paciente a paciente, que el baby long es diferente, que estos métodos no invasivos generan bajo riesgo para el paciente, que nos valoran la ventilación regional y eso podría ser una ventaja frente a otros métodos que dan una idea más global pero no muy regional de lo que está pasando y puede formar parte intermal del monitoreo integral aunque evidentemente para nuestro medio la consideraría una terapia costosa aunque útil. Eso era lo que les quería contar, muchas gracias por su atención, muchas gracias doctora Diana. Muchas gracias doctor Luis Carlos Triana por su excelente presentación, y por compartir con nosotros de una forma práctica las ventajas y beneficios de esta estrategia para la monitorización de la ventilación mecánica, sobre todo porque el avance de la salud y no es excepto la ventilación mecánica siempre ha buscado estrategias que nos garanticen reclutar y lograr pues la menor sobre distensión posible. A continuación vamos a compartir la charla personalizando el manejo de la insuficiencia respiratoria a cargo del doctor Carmelo Dueñas. Adelante doctor Carmelo. Muy buenas tardes a todos, a todas, a continuación en los próximos minutos voy a hablar sobre la personalización del manejo ventilatorio en pacientes con falla respiratoria aguda, no tengo ningún conflicto y este tema a pesar que creamos que es lo más novedoso como ven ya hace mucho se hablaba de que hay que individualizar las los enfermos y esto tiene dos puntos fundamentales. Uno es entender por qué dos pacientes que parecen tener la misma enfermedad y que tienen características similares evolucionan diferentes, pero también es tratar de explicar por qué tantas intervenciones que se han implementado en este caso en el contexto de la falla respiratoria aguda no han funcionado. Y esto tiene mucho que ver con tres aspectos concretos. Uno, lo que es el fenotipo que es las características clínicas del paciente y la enfermedad. Dos, algunos aspectos que tienen que ver con la fisiopatología de esa misma enfermedad. Y tres, la parte genética que puede ayudar a personalizar o a individualizar a nuestros pacientes. Realmente el objetivo de todo esto en ciencia es lograr después de evaluar un grupo de pacientes que tienen una enfermedad o un síndrome sobre todo, garantizar, discriminar cuáles son los pacientes que tienen o más alto riesgo de fallecer o peor pronóstico y o alguna característica o rasgo que los hace susceptibles de recibir una intervención que va a cambiar el desenlace programado. Y esto se ha denominado rasgos tratables. Fundamentalmente que teniendo pacientes que tienen un síndrome, y todos estos son síndromes, o los tres, alguna marca o característica o rasgo de esos pacientes permita definirle al médico qué tratamiento le puede dar. Enfrentado al paciente con falla respiratoria y antes de intubarlo, uno quisiera tener una personalización para definir cuándo el paciente se beneficia de prono despierto. En una publicación reciente que hicimos con el grupo Grisio, sugerimos algunas características de quienes se benefician de este prono despierto, pero esto todavía está muy lejos de ser una personalización. Algo parecido se ha intentado promover con la cánula de alto flujo y con la ventilación no invasiva, tratando de dar algunas características a los pacientes no intubados para definir cuál paciente se beneficia de la cánula de alto flujo, en general pacientes que tienen una más alta y qué pacientes se benefician de la no invasiva, que en general son los pacientes con hipercarnia, edema pulmonar, cardiópatas, obesos y monosuprimidos. Y cuando el paciente ya está intubado y enfrentamos al ventilador para manejarlo, comenzamos a pensar si debo iniciar el F2 igual para todos los pacientes. Y si personalizar la fracción inspirada de oxígeno va al punto de que es la fracción de oxígeno o es el oxígeno en la sangre lo que determina la meta, esta reciente publicación de este mes nos trae a la mano que para diferentes patologías las metas de oxigenación pueden ser algo variadas. Fíjense que en el caso del paciente con sembroteis quémica va a tener unas metas de oxigenoterapia algo diferentes. Y puede pasar lo mismo con el volumen corriente. La literatura es prolífica en decirnos que los bajos volúmenes tienen un impacto en mortalidad cuando se emplean adecuadamente que uno pensaría que debe hacérselos a todos. Y la tendencia es a unir esos bajos volúmenes con presiones mesetas bajas asumiendo que esa es una receta para todos los pacientes que debiera obligarnos y parece ser así a que hagamos uso de la presión meseta garantizando una medición frecuente y manteniéndola por niveles cada vez más bajos. Sobre el modo ventilatorio la tendencia en la literatura es a promover que dado que no hay muchas diferencias se promueve el uso del asistido controlado por volumen. Y en cuanto a la frecuencia es alrededor de un número mágico de 20 para usarlo en todos los pacientes. Más adelante hablaremos algo de esto. Sobre la PIB óptima para los pacientes la tendencia es a personalizarla y digo personalizarla entre comillas la literatura después de evaluar las diversas formas de obtener el PIB ideal. La mayoría de estudios nos afirman que el mejor herramienta para obtener ese PIB en los pacientes con SREA es la tabla de FIDO-PIB. Más adelante hablaremos. Pero bueno, entonces uno dice programo el ventilador para todos los pacientes de igual manera y entonces comienza uno a pensar que estamos enfrentados a una patología que todavía no es una enfermedad y que se caracteriza por una agresión de cualquier tipo o sepsis o SREA o un trauma en la cual hay una baja oxigenación caracterizada o producida por algunos aspectos fisiopatológicos fundamentales y que desde el punto de vista de imagen tiene unos hallazgos radiológicos que pueden asociarse o depender de las características de la enfermedad de base y que hay que discriminar o descartar la falla cardíaca y que dependiendo de la magnitud o severidad del problema estaremos graduando el SREA y que además debemos tener en mente algunas características del paciente y aquí es donde entra la situación a preguntarse mis pacientes están dentro de los estudios que han evaluado las intervenciones para manejar el SREA y como vemos en esta elegante publicación de Azulay lo que nos muestra es que más de la mitad de los pacientes que han sido incluidos en estudios clínicos de SREA han sido excluidos porque tenían comorbilidades que llevaban a pensar que debieran ser excluidos y como muy bien demuestra Solay esos pacientes tienen una mortalidad similar a los otros y por tanto nunca debieron ser excluidos pero nuestros pacientes los que manejamos en el día a día no estaban en la mayoría de esas publicaciones porque fueron excluidos por definición y sobre el SREA hay cuatro características fundamentales que definen la patología el asunto es que cada una de esas características tiene algo que nos obliga a personalizar el tiempo inicialmente fíjense que en esta publicación en trauma el tiempo de presentación del SREA con relación a la noxa en este caso el trauma fíjense que los pacientes que desarrollaron el SREA en los primeros dos días tenían más deterioro requirieron más glóbulos rojos y tuvieron más shock por el contrario los pacientes en esta otra publicación que eran pacientes con SREA extrapulmonar tuvieron peor pronóstico cuando desarrollaron el SREA después de 48 horas el doctor Villar en su emblemático estudio siesta nos enseñó que el momento en que yo defino el SREA puede ser importante y él sugería que fuera 24 horas después y el estudio del SREA corroboró no sólo que una buena cantidad de pacientes que hoy decimos que tienen SREA en el primer día de ingreso al siguiente día ya no tienen SREA y que esa evolución hacia la resolución entre comillas del SREA se asocia con una menor mortalidad lo cual podría sugerir que esta es un fenotipo de evolución en cuanto al tiempo también y lo vamos a ver más adelante la imagen y lo mostró en alguna característica el doctor Triana digo que la imagen si el compromiso es focal o no difuso o no focal de pacientes el tercer punto es el origen o el tipo de agresión y vemos así que un paciente que tiene una sepsis tiene una mayor probabilidad de desarrollar SREA y una mayor probabilidad de que SREA lo lleve a la muerte que el SREA producido por el trauma el cuatro punto de la definición es los niveles de oxigenación nos muestran que obviamente la PAFI es un factor discriminador del leve moderado severo y entonces se comienza a cuestionar si la personalización va de la mano con la fracción de oxígeno que yo suministro o es personalización con base en la meta de oxígeno que he logrado y esto obviamente nos lleva a un punto de intervención los pacientes con PAFI mayor de 150 podrían ser un fenotipo diferente a los de la PAFI menor de 150 que se caracteriza porque si los empleamos en las primeras 24 horas del SREA el uso de la relajación y el uso de la posición prona puede llevar a mejores desenlaces pero claramente quien más ha coadyuvado en el conocimiento del tema de la medicina personalizada de la medicina de precisión o los fenotipos es la doctora Caroline Calti cuando hace ocho años nos mostró dos tipos de presentación o dos fenotipos de pacientes en el SREA en los cuales el mayor número de pacientes eran hiperinflamatorios y el más frecuente y lamentablemente el que se asociaba con mayor mortalidad era el paciente con esa hiperinflamación y que además tenía algunos otros desenlaces secundarios como que tenía menos días libres de ventilador con esto nos mostró que podríamos ir pensando en personalizar el pronóstico y la intervención que vayamos a hacer dependiendo de si había una promoción o había mayor probabilidad de que el paciente tuviera una hiperinflamación o una hiperinflamación y esto fue corroborado más adelante en otras publicaciones de autores en los cuales la doctora Caroline Calti vuelve a corroborar que estos fenotipos o subtipos de pacientes se perpetúan o son estables en el tiempo y persisten en el tiempo. El significado del fenotipo entonces va de la mano con que en una enfermedad o en un síndrome que es muy heterogéneo en un parenquima pulmonar que también se comporta de manera heterogénea dependiendo de sus características viscoelásticas debemos identificar pacientes específicos para hacer intervenciones puntuales y en ese punto es donde los fenotipos nos pueden orientar. Claramente la fisiopatología ha avanzado mucho de manera que enfrentados a una lesión endotelial una agresión por ejemplo una pancretitis que afecta indirectamente el endotelio pulmonar el marcador de esa lesión endotelial son varios pero el más estipulado hasta el momento es la hiopoietina mientras que cuando hay una agresión directa al epitelio o al albiólogo como en una neumonía el marcador van a ser los productos de las finales de la aplicación y entonces podríamos ir avanzando en especificar y unir toda la información que tenemos de una larga lista de publicaciones para considerar que hay un tipo de pacientes caracterizados por una lesión directa al pulmón agresión epitelial que se puede evidenciar en lo en el marcador que mencionábamos y que desde el punto de vista de imagen se caracteriza por una presentación muy diferente y que la evolución o pronóstico es mucho más grave y la respuesta a las reclutamientos es muy diferente a los otros tipos de pacientes en los cuales la agresión es inicialmente endotelial los biomarcadores son más diferentes y en este caso es más que todo las neopoietina 1 y el ICAM y la imagen es característica y la respuesta a la reclutamiento no es la más adecuada como personaliza el volumen corriente que sería una de las dudas que podemos tener y aquí publicaciones que han tratado de evaluar la estabilidad alveolar hace muchos años y que fueron corroboradas con la elegante publicación del dramato en 2015 nos enseña que debemos buscar un marcador de cuánto pulmón le funciona al paciente para saber cuánto pulmón debo ventilar y con base en ello establecer el mejor volumen corriente para mi paciente de una manera personalizada esto lo han desarrollado en los últimos cuatro años autores como sí colaboradores y gologer que uno podría decir que puntualmente lo que han pretendido enseñarnos es que enfrentados a pacientes con SRA el que tenga una lactancia baja esto es una distensibilidad normal y una presión de conducción normal se podría beneficiar de volúmenes corrientes más altos y el doctor tomás o maury ha argumentado esto un algoritmo en el cual nos enseña que enfrentados a un paciente en ventilación mecánica tendríamos que evaluar la presión de conducción y la presión meseta y si estas están en metas habría que evaluar los gases arteriales y la presión respiratoria y si estos se encuentran en metas podríamos mantener los parámetros ventilatorios y por el contrario si no tenemos metas de presión de conducción y presión meseta tendríamos que ir pensando en disminuir volúmenes corrientes evaluar los gases arteriales y de acuerdo a ello tomar medidas o conductas algo parecido se ha planteado con la PIP en el sentido de que la evidencia en literatura nos enseña que hay diversas formas de buscar ese PIP óptimo cada vez usando más la mecánica ventilatoria la lactancia y la extensibilidad y que los fenotipos pueden ayudarnos a definir inclusive qué tipo de paciente va a ser más respondedor o no en el caso de la doctora Karen Calfi el fenotipo 2 era el que tenía una mayor respuesta a PIP pero tal vez el estudio emblemático en esto de medicina personalizada es el estudio LIFE en el cual lo que se pretendía era evaluar un grupo de manejo personalizado comparado con un grupo control en el cual se hacían las intervenciones que la evidencia ha demostrado que sirven y el grupo personalizado se dividiría en un SREA focal y un SREA no focal y en este último SREA no focal se establecía un PIP alto y maniobra de reclutamiento lamentablemente no hubo diferencia significativa pero lo más importante de este estudio es que uno de cada cinco pacientes fue mal clasificado y que este error en la clasificación que fue hecha por expertos vale la pena decirlo este error en la clasificación impactó en mortalidad por tanto es fundamental y ya lo han dicho otros autores es fundamental la herramienta con la que evaluamos el paciente para hacer el diagnóstico correcto esa herramienta que puede ser la que nos mostró el doctor Triana como la tomografía de esperanza eléctrica el ultrasonido etcétera pero esa herramienta debemos manejarla adecuadamente para los diagnósticos correctos y la toma de decisión adecuada sobre todo a la hora de decidir si nuestro paciente es reclutable o no publicaciones como esta nos enseña que paradójicamente pacientes reclutables tenían una mayor mortalidad y el doctor Mauri vuelve a insistirnos en el hecho de desarrollar algoritmos como este para evaluar y tal vez sería lo más importante el evaluar la la potencial reclutabilidad del pulmón al cual nos enfrentamos para decidir si vamos a hacer uso de una estrategia de PIB alto o una estrategia de PIB bajo obviamente la mecánica ventilatoria a nuestro paciente es fundamental conocerla y también es importante entender que además de la mecánica del parenquima pulmonar debemos considerar la mecánica o la elastancia de la pared torácica porque esto puede incidir a veces nos enfrascamos solamente en la ventilación del pulmón olvidándonos incluso de la pared abdominal olvidando que desde gatinoni nos decía que la presión interabdominal es fundamental que repercuten las presiones de la vía aérea y que hay fenotipos o tipos de pacientes que pueden desarrollar patologías diferentes o desarrollar respuestas diferentes a las estrategias ventilatorias y lamentablemente debemos recordar que lo que le hagamos al parenquima pulmonar con el ventilador afecta al corazón pero lamentablemente no sólo se queda en el tórax sino trasciende a las presiones intracranianas y puede afectar aspectos desde el punto de vista neurológico y aspectos hemodinámicos también hay que considerar que hay una medicina personalizada enfocada en los gases arteriales y en este caso en el co2 reconociendo que la hipocamnia se asocia con una gran mortalidad pero que la hipercamnia también puede hacerlo y la medicina personalizada nos debiera llevar a que si es hipercamnia se está asociando con una ventilación protectora la mortalidad va a ser baja pero si la hipercamnia se asocia con mesetas altas y volúmenes corrientes inadecuados eso va a aumentar la mortalidad algunos aspectos concretos sobre el espacio muerto también han promovido la utilidad de esto y en se evidenció mucho y como no hay muchas herramientas para evaluar el espacio muerto podría hacerse uso de la carnografía volumétrica o del co2 expirado en grupos como el de california han planteado la relación ventilatoria por una ecuación matemática como variable sustituta del espacio muerto para evidenciar que esta relación ventilatoria además de ser un marcador indirecto del espacio muerto es un marcador pronóstico para visualizar unos pacientes probablemente el artículo del doctor paulo pelosi sobre personalización nos enseña mucho que además de lo que he mencionado el poder mecánico como estrategia integradora y herramientas de intercambio gaseoso como las que he mencionado debieran hacer parte de esa medicina personalizada con la cual debemos abordar a esos fenotipos de pacientes para establecer cuál es el tipo de paciente al que me enfrento y definir cuál es la intervención que voy a hacer a lo largo de la hospitalización del curso de su distancia y su evolución en la unidad de cuidado intensivo cómo voy a monitorizar en el paciente y establecer manejo personalizado en la ventilación mecánica de mi paciente ese manejo personalizado o intervenciones dependen mucho de los rasgos característicos de ese paciente y eso a su vez va a depender de las herramientas diagnósticas que de las cuales hago uso las intervenciones todavía están por demostrar algunas muy elaboradas y recientemente promovidas que intentan intervenir sobre el epitelio sobre el endotelio y sobre la noxa que está agrediendo mi paciente pero la verdad y para terminar para personalizar la ventilación mecánica el paciente crítico puede ser tan complejo como queramos hacerlo con todas esas fórmulas o tan sencillo y eso es igual que en el fútbol o tan sencillo como lo que nos dice el doctor tomaso maury que basarnos en primero evaluar el pulmón reclutable segundo utilizar el pip alto en esos pacientes con pulmón reclutable en el resto pip de 5 a 8 tercero ajustar el volumen corriente por medidas estáticas y dinámicas como la presión meses de la presión de conducción considerar la remoción extracorpórea de CO2 anti hipercarnia refractaria y quinto esperar medir y no hacer cambios rápidos en el ventilador para dejar que se promueva la evolución muchas gracias muchas gracias doctor carmelo dueña por su excelente presentación y por la invitación que nos realiza a personalizar la ventilación mecánica en nuestras unidades de cuidado intensivo vemos cómo a través de la combinación de antecedentes clínicos estudios de laboratorio gases arteriales biomarcadores podemos lograr establecer estos fenotipos y dirigir las estrategias a la menor lesión pulmonar posible a continuación nos acompaña el doctor guillermo ortiz y nos hablará de la utilidad de la presión transpulmonar en el sdrea adelante doctor ortiz era buenas noches quisiera chequear si me está leyendo de manera adecuada escuchamos doctor bueno primero que todo agradecer a la presentación agradecer a la amsia en cabeza del doctor pizarro como presidente estas iniciativas académicas y al doctor dueña en la organización de este simposio de neumología crítica dentro de los múltiples que la amsia está compartiendo con ustedes bueno después de las dos excelentes presentaciones pues para mí es mucho más fácil entrar a hablar de un aspecto puntual que es el uso de la presión transpulmonar en distra respiratoria este concepto estaría enmarcado primero en nuestro problema clínico miren ustedes este es el problema clínico de un paciente con opacidades parenquimatosas alveolares que se caracteriza por hipoxemia importante y por alteraciones mecánicas de la distensibilidad pulmonar o torácica pero un elemento fundamental del abordaje este grupo de pacientes es evitar hacer daño piense ustedes como el concepto de daño ha variado en el tiempo ha variado en el tiempo como tenemos desde hace un tiempo hablábamos ya de la teletrauma luego hablamos del biotrauma y ya desde el 2008 empezamos a introducir la presión transpulmonar como una estrategia de manejo y de monitoría del paciente para evitar muchos de estos daños asociados a sobredistensión o apertura y cierre alveolar que finalmente están enmarcados del concepto de biotrauma esta publicación reciente del doctor marini básicamente mira todos los aspectos involucrados en el biotrauma o la lesión inducida por ventilador en el cual finalmente generará una respuesta inflamatoria intralveolar y luego sistémica que se asocia de manera importante a la disfunción orgánica múltiple que es la causa final de muerte en la mayor parte del paciente y miren ustedes como la lesión por volumen la lesión por presión y la apertura y cierre están involucradas entre otras en la generación de este daño pulmonar que finalmente es lo que tenemos que hacer no olvidemos que la ventilación mecánica tiene como función es mantener el pulmón mientras solucionamos la causa de base y evitar hacer más daño lo interesante es que cada vez que no hagamos las cosas de la mejor manera vamos a tener menos pulmón para ventilar lo que han denominado el vórtex o el espiral podríamos decir que tenemos una fuga endotelial podemos tener una deactivación del surfactante podemos poner un edema pero esta apertura y cierre este reclutamiento y de reclutamiento puede hacer tanto o más daño que la sobredistensión y el daño por presión y volumen y de alguna manera tenemos que monitorizar el paciente para ver si lo tenemos en una zona de la curva presión volumen ideal evitando la sobredistensión al final de la inspiración pero también habitando la apertura y cierre al violar es probable ya lo mostraba el doctor dueñas en su exposición que si yo tengo este segundo escenario tengo menos probabilidad de tener sobredistensión pero tengo una alta probabilidad de tener apertura y cierre al violar al final de la respiración con lesión mecánica efecto inflamatorio disminución de la capacidad o del volumen aireado pulmonar y función orgánica y también entender que presiones medidas en este pulmón y presiones medidas en este pulmón significan cosas diametralmente diferentes entonces para acercarme yo al tamaño al violar tanto al final de la inspiración como al final de la inspiración que es probable como lo dije anteriormente me interesa más en este grupo de pacientes necesito tener toda la pintura completa cuando medimos la presión meseta estamos midiendo la presión al violar al final de la inspiración después de una pausa y asumimos que si la presión pleural es más o menos constante esta presión meseta sería una variable subrogada de presión transpulmonar pero cuando tenemos escenarios como los que compartía con ustedes en la cual la presión pleural definida como aquella presión que rodea el pulmón ya es una ya no es una la presión constante la presión meseta deja de ser una variable subrogada y necesitamos la pintura completa hablo de un minuendo y un sustraendo para tener una presión transpulmonar y esta presión transpulmonar refleja el tamaño pulmonar tanto al final de la inspiración como al final de la la respiración cuando el abdomen empieza a comprimir el tórax el abdomen forma parte de la reja costal desde el punto de vista de impedancias cambia las condiciones de la presión pleural cambia la presión transpulmonar y un 20 o un 30 medido de manera directa significan cosas diferentes desde el punto de vista del tamaño al violar al final de la inspiración pero sobre todo al final de la expiración y cuenta y cuando esa presión transpulmonar al final de la expiración es menor de cero implica apertura y cierre colapso al violar a teletrauma y lesión inducida por ventilador miren ustedes cómo nosotros nos encontramos entre la sobredistensión y en la teletrauma si tenemos una ventilación como aquí con una una driving pressure de 20 pues la podemos sospechar una de 17 pero miren ustedes cómo con una ventilación de 6 mililitros por kilo y una presión de conducción de 14 que estaría dentro del rango normal podríamos también tener elementos que se asocien a sobredistensión o a teletrauma en algunos pacientes específicos y es cuando es necesario medir entonces entrando a la aplicación práctica de la manometría esofágica como variable subrogada de la presión pleural podríamos definir algunas utilidades que se definen en este cuadro obviamente hay que colocarla de manera adecuada nos ayudaría a la titulación del pip y a la monitoría de los esfuerzos y de la apertura y cierre al violar así como la detección de la disincronía del paciente ventilador miremos primero el esfuerzo miren ustedes cómo si yo tengo detectado el suimpleural miren una respiración pasiva una respiración activa y una respiración activa entre más deflexión quiere decir que la mayor activación diafragmática y mayor suimpleural con mayor probabilidad de generar daño por una gran presión transpulmonar entendiendo que es la presión alveolar menos la presión pleural y miren ustedes cómo ese esfuerzo cierto que solamente podía ser reflejado por una presión esofágica ya ha sido utilizado para evaluar algunas fórmulas en las cuales se predice a través de las técnicas de oclusión una probable presión transpulmonar que podía ser lesionante tanto del pulmón como del diafragma por esfuerzos excesivos que se generan y podría generar trofia diafragmática el otro elemento es la monitoría no olvidar que uno de los objetivos de la ventilación mecánica es sincronizar el tiempo mecánico con el tiempo neural y el suimpleural es un reflejo del tiempo neural pues miren ustedes aquí cómo hay una diferencia entre el tiempo neural y el tiempo mecánico asociándose a una asincronía en donde no siempre que hay una activación neural hay activación mecánica y podría ayudarnos a detectar en algunos pacientes este imbalance entre el paciente y el ventilador y como ya lo notaba el doctor Triana el efecto péndulo que se asocia al daño pulmonar autoinfligido donde el suimpleural en algunas áreas aquí vemos la presión esofágica en algunas áreas es mayor se genera efecto péndulo y esto estaría relacionado de manera importante al daño pulmonar autoinfligido pero volvamos un poco a nuestro problema de titulación del PIB que sería la última o la más importante utilidad del balón esofágico donde probablemente estamos más cerca de este ateletrauma por tener una presión transpulmonar al final de la aspiración menor de cero y donde queremos conocer ese tamaño alveolar al final de la aspiración especialmente en pacientes que tengan elastancia torácica aumentada considerando el abdomen como parte de la elastancia entonces aquí empezamos a entender la titulación del PIB y la titulación del PIB utilizando toda la ecuación como lo había notado anteriormente la presión alveolar y la presión pleural para tener una presión transpulmonar alrededor de cero o mayor de cero vemos aquí no se sabe muy bien una manometría clínica básicamente vemos aquí un PIB de 18 PIB de 12 PIB de 6 y aquí vemos una presión transpulmonar al final de la inspiración y al final de la inspiración y una driving pressure o presión de conducción transpulmonar lo interesante es que a medida que disminuimos el PIB la probabilidad de tener una presión transpulmonar al final de la expiración menor de cero en pacientes con elastancia torácica aumentada aumenta la apertura y cierre alveolar y la teletrauma y la posibilidad de lesión pulmonar por otro lado podemos utilizar la información de la presión esofágica de dos maneras importantes de manera directa es decir restando la presión alveolar menos la presión pleural o de manera indirecta como lo hace el grupo del doctor Gattinoni que es ajustando por elastancia y entendemos que la elastancia pulmonar sería el el delta de driving pressure el driving pressure al final de la inspiración menos al final de la expiración por el delta de volumen la elastancia torácica como el delta de presión pleural sobre el delta de volumen y utilizamos la lectura de la presión de la vía aérea tanto al final de la inspiración como al final de la expiración y ajustamos por la relación entre elastancia del pulmón y elastancia torácica tendríamos otro valor que podría ser muy útil en la regionalización del entendimiento de estas presiones es así como Yoshida en un trabajo muy interesante de utilizar la manipulación y mostrar qué refleja esa presión esofágica o esa presión pleural directa o ajustada por la relación de la estancia pulmonar y torácica muestra primero que no hay duda que el aumento del PIB disminuye las atelectasias pero lo interesante de este trabajo es que parece ser que si yo ajusto por elastancia esa información me acerco más a las zonas no dependientes y cuando lo hago más de manera directa me acerco a las zonas dependientes es decir sería una manera como decía el doctor Triana de regionalizar la información y poder a través de una información como de manera directa titular PIB y de manera indirecta si me acerco a las zonas no dependientes es decir a las zonas sobredistendidas podría pensar en que esa información me ayudaría a titular el volumen corriente para impedir la sobredistensión de las zonas no dependientes aquí vemos algo importante y es que siempre el balón esofágico se va a ubicar en las zonas dorsales independientemente de que estén en supino o en prono va a estar ubicado en las zonas dorsales y muchas veces esa información de la presión transpulmonar me va a ayudar a retitular el PIB después de una pronación a través de los cambios de la curva presión volumen y a través de las características de distensibilidad del pulmón al voltear el pulmón y al hacer un tórax con mayor elastancia desde el punto de vista de evidencia clínica del uso de la presión esofágica tenemos muy poca evidencia un paper publicado en 2008 por el doctor Talbot en el cual básicamente se encuentra que el uso de balón esofágico permitió mejorar la PAFI y la distensibilidad al titular el PIB con balón esofágico es decir a través de presión transpulmonar era un número reducido de pacientes no permitiría concluir desenlaces pragmáticos y un segundo paper que trataba un poco más de mirar desenlaces mucho más clínicos no mostró diferencias entre la estrategia de PIB guiada por presión esofágica o la estrategia de PIB usual con la tabla FIO2PIP sin embargo cuando vemos la población incluida era población que probablemente no tenía índice de masa corporal alta donde no había muchas preguntas en relación sobre cambios que pudieran tener la presión pleural luego las consideraciones eran diferentes para una población obesa una población que tenga hipertensión intradominal que tenga características que permita pensar que la adición de la información dada por el balón esofágico pueda tener implicaciones clínicas un estudio posó la pregunta era si por encima de cero es bueno qué tanto sería por encima de dos por encima de tres no permitió concluir nada diferente es que por encima de cero es decir de cero en adelante hasta dos parece beneficiar a los pacientes y en los pacientes con apache bajo pareció en este subgrupo de pacientes que la terapia guiada por presión esofágica podría tener alguna alteración en la sobrevida de una probabilidad de mejoría de la sobrevida sin que los datos sean absolutamente concluyentes y el otro elemento para finalizar sería la driving pressure o la presión de conducción transpulmonar teniendo también toda la pintura y podiendo aislar el pulmón del tórax y ver las condiciones presión volumen aisladas del pulmón sin intervenir el tórax ese es un trabajo clásico de casis que pareció tener ventajas el titular y tener la presión de conducción transpulmonar es decir la presión transpulmonar al final de la inspiración menos la presión transpulmonar al final de la expiración para diferenciar los que sobrevivían de los que no sobrevivían sin embargo un trabajo reciente que trató como de partir y mirar si algunas ventajas de la presión de conducción medida de manera íntegra como la distribuido a mato o la presión de conducción transpulmonar no permitió arrojar diferencias y la conclusión es que probablemente el tórax juega también un papel importante en el pronóstico y el individualizar o generar la presión de conducción transpulmonar no permitió diferenciar mejores desenlaces salvo en el paciente obeso en el cual tener una presión transpulmonar al final de la expiración mayor de cero probablemente tenga alguna ventaja en relación con el futuro dos elementos fundamentales la correlación de uno u otro método todavía no es claro y a pesar de la regionalización miren ustedes como todavía por ejemplo la tomografía con impedancia eléctrica y la titulación del PIB con presión transpulmonar tanto o no con manipulación de la estancia torácica o relación de la estancia torácica y pulmonar no parece todavía ser muy claro hay mucho por desarrollar ya lo anotaba el doctor Triana en su excelente exposición acerca de tomografía de impedancia eléctrica y por otro lado es probable que en situaciones como el ECMO la medición de la presión transpulmonar tenga ventajas en términos de la titulación del PIB y en términos de la disminución de la presión de conducción todavía nos falta mucho y el medir más y entender la fisiología no se ha traducido en la mayor parte de los casos en desenlaces clínicos pragmáticos muchas gracias por su atención muchas gracias doctor Ortiz por su excelente presentación y sin lugar a dudas es una estrategia que nos acercará a la ventilación personalizada titulando PIB evitando asincronías y midiendo la presión de conducción transpulmonar a continuación vamos a presentar la charla a cargo del doctor camilo pizarro dando respuesta a la pregunta realizada que son aquellas estrategias a utilizar cuando la ventilación mecánica invasiva ha fracasado como todos sabemos el ECMO adelante con la presentación hola a todos un saludo cordial primero que todo agradecer al comité de ventilación mecánica de la asociación por invitarme a formar parte de esta de este evento de la semana de la ventilación mecánica y en el cual me corresponde desarrollar el tema de hasta dónde llega la ventilación mecánica en ese día de día por lo pronto me queda a mí como presidente de la asociación colombiana medicina crítica y cuidado intensivo invitarlos muy cordialmente al congreso nacional de cuidado intensivo que se va a llevar a cabo en la ciudad de bucaramanga durante los días 18 al 20 de mayo del 2023 están cordialmente invitados recuerden que todos los miembros de la AMSI tienen entrada gratis al al congreso y que los que estén interesados en participar como conferencistas bienvenidos solamente es que nos envíen la información empezando el tema de hoy esta es la institución donde yo trabajo la fundación cardiovascular el edificio gris a la izquierda ustedes es donde tenemos los pacientes o manejamos los pacientes en ECMO el edificio de la derecha es otra sede de la clínica que acabamos de inaugurar recientemente este es parte del grupo que me acompaña en el manejo de los pacientes en ECMO en la unidad de cuidado intensivo el doctor leonardo salazar que es el jefe del servicio de ECMO de asistencia ventricular otros especialistas que trabajan con nosotros y este fue todo el grupo que logramos organizar durante la pandemia ya que tuvimos una unidad de cuidado intensivo que manejaba 24 pacientes en simultáneo en ECMO durante más o menos unos 18 meses fue un trabajo arduo fue una tarea muy complicada pero afortunadamente dimos con personas muy comprometidas y obtuvimos muy buenos resultados en este momento nuestro grupo tiene un reconocimiento a nivel de ELSO que es la sociedad mundial de un centro de excelencia tipo platino este preámbulo lo hago pues porque obviamente hasta donde llegamos con la ventilación mecánica en el CDRA es como agotar de alguna manera parte de las intervenciones y de las presentaciones que han hecho los compañeros anteriormente recientemente estuve invitado a participar en el curso de SORBA y leyendo el libro del SORBA en la introducción hablaba de por qué temer a los cambios y toda la vida es un cambio también mencionan que el objetivo principal de ese libro y de ese curso era buscar un mejor entendimiento y familiarización y familiarización con los ventiladores sistematizados todo obviamente muy enfocado hacia la terapia que es la piedra angular del manejo del SORBA severo que es hacer una buena implementación de la ventilación mecánica indudablemente como menciona el libro gestar una un cambio pues eso genera una resistencia y es responsabilidad de nosotros como intensivistas pues brindar a los pacientes las mejores herramientas y las mejores terapias disponibles para que puedan salir adelante y no solamente la ventilación mecánica con todos estos modos que ustedes ven allí explicados sino también la membrana la oxigenación por membrana esta corpórea pues se convierte en una herramienta bótica que puedo empezar yo diciéndoles primero que la ventilación mecánica no es la cura para el pulmón eso ya ustedes lo tienen claro segundo que la ventilación mecánica altera el funcionamiento cardiovascular en el sentido de que hay una interacción pulmón corazón y que eso de alguna manera puede afectar en últimas o tener repercusiones hemodinámicas en los pacientes tanto en la titulación y en la programación del ventilador como en el en la disfunción multiorgánica que se genere secundaria la sdra y que la ventilación mecánica reemplaza el músculo pero no reemplaza el parenquima pulmonar que realmente es el problema que nosotros tenemos por eso mi propuesta es romper algunos paradigmas y esos paradigmas están explicados en el sentido de que siempre que hablamos de sdra pues el problema es de oxigenación eso está claro eso no es indudable y no va a cambiar pero entender que la mayoría de los reportes y de los papers que hay escritos pues obviamente se centran en la ventilación mecánica como el soporte ideal para aquellos pacientes que tienen un trastorno severo de la oxigenación como me corresponde a mí responder es hasta dónde llegamos nosotros en sdra y básicamente hasta dónde llegamos nosotros en ventilación mecánica pues comparto esta información con ustedes hasta ahora que tenemos y es una clasificación de la sdra tipo berlín donde si ustedes se dan cuenta aquí influye bastante los niveles de oxigenación como uno de los criterios para determinar el grado de severidad de la enfermedad y obviamente pues con esto podemos estimar alguna mortalidad cercana digamos si es una sdra leve si es un sdra modelado o si es un sdra severo como les dije yo a ustedes esos paradigmas ojalá los pudiéramos romper entendiendo básicamente que si la mayoría de las personas con sdra se mueren por disfunción multiorgánica pues no solamente esa liberación o ese proceso inflamatorio que se genera de la disfunción del sdra pues lleva a esa disfunción multiorgánica y muerte y ya les voy a explicar más adelante cuál es nuestra propuesta y segundo entender que los pacientes en estado crítico como los pacientes con sdra severo que requieren ventilación mecánica sedación relajación ventilación en posición prona en muchas ocasiones pues básicamente el proceso de rehabilitación hoy y como está postulado hoy en día que es uno de los estándares de calidad en cuidado intensivo pues se va a ver aplazado por lo menos se va a ver de alguna manera comprometido si yo entiendo hoy que los pacientes con sdra fallecen por disfunción multiorgánica y también entiendo cuál es el el proceso fisiopatológico por el cual toda esa liberación de la cascada inflamatoria que se produce a nivel pulmonar puede llegar a órganos distales como el hígado el corazón el pulmón el riñón y causar la muerte y como en base a las etapas en las cuales se desarrolla el proceso del sdra sobre todo en la tercera etapa que es la etapa de la fibrosis que si de alguna manera y lo vimos con los pacientes con covid esto se puede prolongar durante tiempos digamos de más de meses pues esos pacientes van a estar realmente discapacitados y seguramente su morbimortalidad también se va a ver afectada no solamente al proceso inflamatorio sino al nivel de discapacidad que tenga hasta hoy que conocemos pues que hay unos hay dos subtipos de sdra hay un subtipo hiproinflamatorio que se asocia a menor mortalidad que tiene menos liberación de componentes inflamatorios y hay un subtipo hiperinflamatorio que tiene mayor mortalidad y que pues obviamente está asociado a mayor tiempo de ventilación mecánica es por esto que entonces la mortalidad por sdra pues claro que se debe a una alteración de la relación ventilación perfusión porque hay hipoxemia y también hay una alteración a nivel endotelial y a nivel epitelial alveolar y endotelial de la microcirculación pulmonar hay una lesión mecánica pulmonar que es lo que determinamos como bili o como el pesili y hay una disfunción orgánica metastásica inicialmente por este proceso inflamatorio fíjense en la mortalidad que hay de por definiciones de berlín y por el estudio long safe acercándose cerca al 45 por ciento o 40 por ciento en el sdra severo eso quiere decir que si es una enfermedad que afecta bastante la salud pública a nivel mundial y hay muchos otros reportes en los cuales las mortalidades pueden variar entre un 60 a un 42 por ciento obviamente tengo que mencionar algo del covid donde hubo series de casos de mortalidades cercanas al 80 por ciento inicialmente hubo otros del 10 por ciento del 15 pero bueno para efectos prácticos es una enfermedad muy seria hasta hoy que tenemos y ya lo han explicado partes parte de los conferencistas anteriores y es que el tratamiento escalonado del sdra entre el manejo ventilatorio entre disminuir las asincronías entre titular el pib entre enebritar sobre distensión y muchas otras estrategias que buscan disminuir esa lesión pulmonar producida por la ventilación mecánica o por el mismo paciente pues en algunas ocasiones no es suficiente pero seguimos pensando como ustedes ven aquí al lado de cada escalón en niveles de oxigenación básicamente para poder definir el grado de severidad y compromiso que tienen estos pacientes en esta en este nuevo siglo durante estas dos décadas hemos evolucionado desde el paradigma más grande que se rompió con el doctor amato y es utilizar volúmenes corrientes bajos que realmente es la mejor intervención hasta hoy propuesta de todas las que ustedes ven aquí descritas y como de alguna manera pues lo que estamos buscando es reducir la mortalidad hay algunas intervenciones como ajustar como hacer esta medición de la presión de conducción de acuerdo a unos niveles de pib eso ya inclusive está discutido aunque lo han mostrado en algunas conferencias anteriores y como ayer manuel mostró como esa titulación del pib pues de alguna manera obviamente es efectiva como también hay algunos pacientes con sdra en los cuales nos enfrentamos a ciertos grados de hipercambia y encontrando que hay dos pacientes en los cuales nosotros aplicamos esta estrategia de hipercambia permisiva tienen menor mortalidad cuando responden adecuadamente a la intervención pero los de hipercambia absoluta que son los que no mejoran con esa estrategia de protección pulmonar y salen de los parámetros de hipercambia permisiva pues son pacientes que tienen una mortalidad o fallecen mucho más que los otros pacientes hay otro aspecto importante ya para terminar parte de la revisión que ya obviamente la han hecho mejor en otra desde ayer y hoy y es como desde las imágenes podemos nosotros también interpretar ese grado de severidad que hay a nivel pulmonar y ustedes ven aquí como con tomografías y de acuerdo a la medición de las unidades Hounsfield podemos establecer qué partes o qué porcentaje del pulmón se puede ver comprometido puede haber un pulmón normal puede haber un pulmón comprometido básicamente que no está llenando que no le está llegando aire o no le está llegando en ese momento la ventilación mecánica hay otro en el cual hay unas alteraciones a nivel puede haber hiperinsuflación también y que todo esto de alguna manera pues va a condicionar pues esa hiperinflación puede haber el teletrauma volutrauma y todo lo que ya conocemos que se puede producir por la ventilación mecánica eso ya está estudiado ya lo podemos de alguna manera clasificar en nuestros pacientes que lo que sí es claro es que el doctor Ausbach seguramente desde 1967 no se imaginó la controversia que se iba a generar a través del tiempo con esta enfermedad del SDRA y por eso entendiendo cómo nos afecta a nosotros en Colombia donde hay más o menos entre 600 y 5 mil 400 casos severos de SDRA al año y estimamos que podemos estar en una mortalidad digamos con la literatura mundial entre 40 y 50 por ciento pues debemos hacer intervenciones serias y protocolizadas qué sucede en el SDRA pues que básicamente en este momento no está funcionando esa función de oxigenación del pulmón y pueda haber un chon en el cual llega una cantidad de oxígeno insuficiente a los tejidos a nivel capilar y pues no se produce adecuadamente la función de entrega y de difusión de oxígeno pero hay un punto importante que debemos nosotros recalcar y es la definición de hipoxemia refractaria y el concepto de síndrome compartimental intratorácico la hipoxemia refractaria no hay una definición estándar y nosotros contemplamos la posibilidad de que existe una heterogeneidad significativa en opiniones y la podemos definir definir como una PAO2 menor de 60 con una PAFI menor de 100 con un FIO2 entre 80 y 100 con una PIB de más de 15 con una presión meseta de más de 30 durante más de 12 horas y que a pesar de volúmenes corrientes de protección pulmonar no se logran unos adecuados índices de oxigenación esa es la definición que podríamos ajustar en este momento a hipoxemia refractaria después de haber hecho todas estas intervenciones previas es por eso que nosotros creemos con el grupo de la fundación cardiovascular en cabeza del doctor leonardo salazar que existe un síndrome compartimental intratorácico que de alguna manera también afecta órganos distales y es como estos órganos intratorácicos que son el corazón y el pulmón al estar sometido a presiones tan altas que se deben generar con la ventilación mecánica para lograr niveles de oxigenación adecuados pues de alguna manera afectan tanto el corazón derecho como el corazón izquierdo y al corazón derecho llegan los vasos de capacitancia esos vasos venosos en los cuales para que pueda haber un adecuado gasto cardíaco y flujo del corazón derecho al gas al corazón izquierdo pues eso no debe estar obstruido y cuando nosotros tenemos presiones demasiado altas dentro de la caja torácica estas presiones de llenado se van a ver bastante comprometidas no va a haber una presión suficiente o va a haber una presión muy elevada de manera retrógrada sobre el sistema venoso que va a repercutir a nivel capilar y si además a esto sumamos que el corazón izquierdo no va a tener una adecuada precarga o porque tenemos una presión muy alta o porque el pip que le ajustamos titulando al paciente era el que necesitaba pero tiene compromiso hemodinámico en el sentido de que no me deja precargar el corazón izquierdo y que hay un desplazamiento del septum interventricular hacia la derecha disminuyendo el volumen de fin de diástole del ventrículo izquierdo y por tanto el volumen de eyección y el gasto cardíaco pues ese paciente se va a manifestar con hipotensión arterial si las presiones en el lado venoso son mayores que las presiones del lado arterial pues en el sistema capilar de cada uno de los órganos como el hígado que tiene doble sistema venoso como el riñón que también tiene doble sistema venoso como a nivel del sistema nervioso central esas presiones elevadas del sistema venoso y bajas del sistema arterial no me va a permitir un gradiente suficiente para hacer difusión de oxígeno y me va a producir la difusión multiorgánica por un efecto netamente de alteración de flujos que se producen por aumento de las presiones a nivel pulmonar con la ventilación mecánica y si a eso le sumamos toda esa liberación de citoquinas y ese proceso proinflamatorio pues obviamente el paciente entra ya en un proceso de no retorno y va a fallecer qué sucede cuando un paciente tiene la presión intraabdominal muy alta pues simplemente nosotros hacemos la parostomía liberamos esa presión y los órganos perfunden mejor cuando un paciente tiene un aumento de presión endocraneana muy severo y tiene riesgo de herniación hacemos una craniectomía descompresiva cuando tiene un síndrome compartimental en una extremidad pues hacemos faciotomías cuando un paciente tiene las presiones muy elevadas dentro de la caja torácica pues nosotros no podemos hacer externotomías la única forma de poder liberar esto es quitando la ventilación mecánica pero si quitamos la ventilación mecánica pues el paciente va a fallecer y para que no fallezca pues deberíamos conectarlo a un sistema de ecmo veno venoso inicialmente o sea que podamos extraer la sangre con una cánula a nivel femoral con una bomba en presión negativa y después en presión positiva un oxigenador y retornar la oxigenada oxigenada nuevamente al sistema circulatorio del paciente y quitar casi que completamente la ventilación mecánica de este paciente porque porque cuando nosotros canulamos un paciente en ecmo veno venoso lo primero que hacemos es disminuir los parámetros ventilatorios limitamos las presiones a máximo 20 ajustamos un piba 10 ajustamos una frecuencia respiratoria de 10 ajustamos una fracción inspirada de oxígeno de 50 y con eso muy probablemente el paciente puede saturarnos 85 88% y podría también de alguna manera manejar volúmenes entre 80 y 100 obviamente eso sería incompatible con la vida si no tuviera un ecmo pero ya no tenemos la anoxia de la ventilación mecánica esto ya lo hemos postulado en diferentes escenarios y en diferentes revistas de la asociación inclusive el doctor Guillermo Ortiz nos ha acompañado como autor en la postulación de este de esta de esta teoría hay un estudio grande que es el estudio de olia que fue publicado en New England Journal del 2018 donde ellos mencionan que hay algunos pacientes de dos grupos de un grupo de 125 y otro grupo de 124 pacientes en los cuales utilizaron el ecmo y en los otros la ventilación mecánica digamos de protección pulmonar y vieron como en los del grupo de ecmo aquí con las rayitas rojas pues utilizaban menos volumen corriente tenían menos presión plató el piba ajustado era un poco menor y la presión de conducción era muchísimo menor lo mismo para los valores de co2 para la saturación de oxígeno era mejor de los pacientes que estaban en ecmo para el estado ácido básico se lograba un mejor control en los pacientes en ecmo y para las presiones arteriales de oxígeno también eran mejores pacientes en ecmo para llegar a un punto final en que los pacientes del grupo de ecmo tenían una mortalidad cercana al 35 por ciento y los del grupo control de ventilación protectora del 46 por ciento desafortunadamente esto en la gráfica de kaplan meyer no logró al final una diferencia estadísticamente significativa pero pues en esas variables ustedes lo vieron ahora y qué dato es importante tener en cuenta que no es el caso de esta presentación en este estudio es que de los 125 pacientes que entraron a ventilación protectora hubo necesidad de pasar 35 a ecmo de esos 35 que se pasaron a ecmo 20 fallecieron pero 15 sobrevivieron 15 que habrían estado muertos si o si hubieran seguido en ventilación mecánica obviamente pues no se logró el objetivo estadístico entonces el editorial en ese momento dice que el uso de rutina de ecmo en pacientes con sdra no es superior a las estrategias de ventilación mecánica pero el doctor luciano gatinoni si expone a unas puntos claves y dice el uso de emergencia de situaciones de emergencia de ecmo puede mejorar los desenlaces en el sentido de que gana tiempo y esto es lo que nosotros hemos visto en nuestra práctica clínica y con el concepto de potencia mecánica pues fíjense cómo los pacientes que estuvieron en ecmo estuvieron o tuvieron menor potencia mecánica como un subrogado que pudiera producir lesión pulmonar secundaria a la ventilación mecánica pero no todo sdra es ecmo nosotros en la clínica en la fundación cardiovascular con el grupo lo que hacemos es alertar los pacientes que pueden llegar a requerir ecmo y los pacientes que sí o sí necesitan ecmo los que pueden llegar a requerir ecmo que son los que están definidos en la tabla de arriba y los que sí o sí deberían estar en ecmo son los que están en la tabla de abajo ahora no todo sdra es igual a síndrome compartimental intratorácico la propuesta nuestra desde la fundación y el equipo es que los pacientes con síndrome compartimental intratorácico sea aquel paciente con presiones elevadas que tienen disfunción de uno o más órganos o sea ese paciente que puede tener pafi de 120 pero está oligúrico y norepinefrina punto 2 y no el paciente que está en un pafi de 80 sino oligúrico y norepinefrina poder establecer que ese paciente que tiene más de un órgano de disfunción en ese momento es el que sería tributario con presiones elevadas de canalarse en ecmo benovenoso obviamente el paciente de sdra no es solamente ventilación mecánica son todas estas otras variables que hay que que hay que cubrir existen guías a nivel mundial escritas por la elso y en conclusión de nuestro grupo cuáles son los pacientes en los cuales nosotros utilizaríamos ecmo o hasta dónde llegaría la ventilación mecánica uno en aquellos pacientes en donde yo no puedo lograr presiones mesetas menores de 30 conducción menor de 15 frecuencia menor de 25 haya utilizado por lo menos un ciclo de ventilación prona haya intentado optimizar el pib haya utilizado relajación neuromuscular obviamente en los casos que sea pertinente y no tenga disfunción de ningún otro órgano y su pafi dure por menos sea menor de 100 por más de 6 a 12 horas ese es un grupo el otro grupo es lo mismo al anterior pero que tenga acidosis respiratoria por más de 6 a 12 horas independiente de la pafi porque la hipercapnia permisiva no está siendo efectiva y al no ser efectiva voy a tener que manipular los parámetros ventilatorios y me voy a salir muy seguramente las estrategias de protección pulmonar y el otro grupo es en el que no puedo lograr esas metas de protección pulmonar y además estoy con disfunción de un órgano y tengo una pafi menor de 150 estos son los postulados que tenemos nosotros en base a la literatura científica en base también a nuestra experiencia durante el coven de más de 230 pacientes en ecmo y por último aquellos pacientes que tengan que ser remitidos de otro hospital pero que su traslado debe ser seguro y cuya pafi no es menor de 150 es menor de 150 en esos pacientes sugerimos nosotros las estrategias de canulación y de soporte esta corpórea o sea hasta estos cuatro puntos claves son los que donde vamos a llegar con la ventilación mecánica cuál es la ventaja de estar en ecmo pues la ventaja de estar en ecmo es que vamos a poder tener pacientes despiertos obviamente esto debe hacerse en centros con entrenamiento publicamos nosotros un artículo durante terminando la pandemia en el cual al principio no tuvimos muy buenos resultados como grupo y cómo tuvimos que parar reorganizar muchas estrategias y procesos y después pues evaluar nuevamente nuestros resultados encontrando que pasamos de tener una mortalidad cercana al 65 70 por ciento a tener una mortalidad del 35 por ciento como ven ustedes en estas gráficas de las dos cortes que tuvimos de pacientes en ecmo entonces lo que teníamos hasta su momento digamos de estándar de cuidado del paciente con sdra pues también se convierte en estándares de cuidado de los pacientes con sdra en ecmo qué quiere decir que pues debemos hacer todas estas estrategias implementar estas estrategias antes de llegar a la ventilación mecánica al perdón al soporte estacorpóreo y como uno de los indicadores en esta última columna que ustedes ven acá es cuántos casos de ecmo pueda tener el centro que está aplicando este tipo de terapias para qué para que sean exitosos los resultados o sea sean grupos con experiencia suficiente en la terapia de ecmo por lo menos que tengan más de 30 casos al año por lo menos obviamente la idea como yo les dije es tener los pacientes despiertos así como ustedes ven en estas diapositivas lo que permite interactuar eso no pasaría en un paciente obviamente con ventilación mecánica como esa misma paciente inclusive ya está desglutiendo está comiendo está haciendo rehabilitación física con una lesión pulmonar severa como también hacemos intervenciones de rehabilitación pasiva en pacientes que están canulados en ecmo y que al principio de esa enfermedad pues requieren soporte todavía de terapia de reemplazo renal ventilatorio y sedación y como de alguna manera pues obviamente cuando iniciamos este tipo de terapias pues hay que mirar hacia dónde evolucionamos con los pacientes muchas veces con la posibilidad de trasplante como conclusión quiero decirles que el manejo óptimo con SRA con alguna frecuencia puede fracasar el SRA severo refractario disminuye la disfunción en el SRA severo refractario se disminuye la disfunción multiorgánica y probablemente la mortalidad la hipoxemia refractaria después del manejo óptimo descompensa rápidamente el paciente el ECMO como terapia de rescate de rescate digo yo o sea ya entrar como en última en el último momento tiene una alta mortalidad más que un dispositivo es una estrategia y disminuye busca es disminuir la fragilidad o sea apuntándonos apuntando hacia la rehabilitación y que pues obviamente es costoso y complejo todo aquello lo que hoy es una realidad antes era parte de un sueño imposible y ya creo que lo estamos haciendo en bastantes centros en colombia muchas gracias por su atención invitarlos nuevamente a que formen parte de la asociación invitarlos al congreso nacional y agradecerles a carmelo y a los organizadores de este evento por la invitación y por la el éxito que ha tenido por la asistencia un abrazo muchas gracias muchas gracias doctor muchas gracias a todos los que nos acompañan a continuación quiero compartir algunas de las preguntas que nos han dejado en el chat y la primera de ellas sería para nuestro primer ponente el doctor luis carlos triana y básicamente es una pregunta tres preguntas en una y es cuál es el impacto de la tomografía por impedancia en desenlaces clínicos ya sea estancia hospitalaria estancia en un si duración en la ventilación mecánica si el uso de la tomografía por impedancia disminuye la necesidad de tomografía de tórax y radiografías y si hay estudios en los que se ha comparado la tomografía por impedancia con la ultrasonografía gracias doctor luis carlos muchas gracias por la pregunta no hay estudios realmente que que hayan hecho la evaluación de la tomografía de impedancia eléctrica en términos de la de la estancia de la duración de la estancia sabemos y a lo largo de la diversas charlas lo hemos visto esta es una estrategia yo diría en construcción bastante consolidada con resultados digamos clínicos gruesos de estudios grandes aleatorizados que que no existen realmente entonces la primera parte de la pregunta en términos de disminución de la estancia no sabemos que el paciente con esa herida tiene unas múltiples variables fundamentalmente la severidad de su enfermedad a los días de ventilado que son los que van a afectar esta estancia y esta prolongación de la misma no se ha estudiado obviamente como un desenlace en términos de la tomografía de impedancia eléctrica otros desenlaces pues lo que le mostré realmente son estudios pequeños estudios de un solo centro cierto en los cuales pues con los peros desde el punto de vista del análisis posterior y uno de los que le mostré en los pacientes en que lo compararon con la estrategia de la curva presión volumen y fundamentalmente la histeria disculpe doctor apagó el audio no se nos fue el audio pero lo tiene encendido no sé si pronto que se le desactivó al doctor si un micrófono ahí se escucha ahí ya lo escuchamos doctor ahí se oye sí doctor ya lo escuchamos ahí se escucha mejor sí sí señor ahí lo escuchamos usted no nos escucha doctor ahí se escucha verdad sí doctor lo escuchamos claro perfecto entonces digamos que falta por construir evidencia en resumen digamos es una estrategia interesante con una plausibilidad biológica con algunos resultados que nos indican que en términos de la personalización y la búsqueda de esa herramienta de regionalizar el monitoreo es interesante respecto obviamente a la pregunta que usted hace de la tomografía axial computarizada pues claramente tiene unas ventajas porque pues no es fácil todos lo sabemos el traslado de un paciente a la sala de radiología en esa condición para tomar las tomografías y utilizar esa herramienta como valoración de la potencial reclutabilidad por ejemplo así que en resumen yo y no hay digamos un estudio cabeza a cabeza que la compare con la ecografía yo diría que la ecografía tiene digamos una unas ventajas importantes respecto a los costos la portabilidad también pero creo que la información que le da y el principio físico que tiene la tomografía de impedancia eléctrica la pondrían como una herramienta complementaria y útil hasta ahí sería lo que yo contestaría gracias por la pregunta muchas gracias doctor por su respuesta la segunda pregunta es para el doctor Ortiz y es su opinión en relación a qué factores pueden influir en la baja tasa de uso del balón esofágico en la actualidad a pesar de los beneficios que nos demostró sobre todo en aquel grupo de pacientes con elastancia torácica aumentada adelante doctor Ortiz yo creo que la reflexión es un poco me devuelvo a un save del doctor Belani es que definitivamente cuando hemos utilizado balón esofágico por un lado el poner un balón esofágico no es una técnica fácil es aparentemente sencillo pero es que yo pongo un balón esofágico obviamente obeso, ventilado o sea técnicamente es complejo se requiere ventiladores que tengan un puerto auxiliar que permita tener balón esofágico y la otra cosa es que no en todas las áreas el conocimiento para la interpretación de la información es adecuado entonces digamos es una mezcla entre dificultades técnicas y aproximaciones digamos desde el punto de vista de la utilidad y de la manipulación de ese tipo de información y obviamente aclaro que si sumamos un poco a lo que decía Luis Carlos ahorita pues tampoco la evidencia en términos de desenlaces clínicos es sólida solamente a partir de dos ensayos clínicos controlados el segundo negativo muchísimas gracias doctor por su respuesta y una última pregunta para el doctor Carmelo Dueñas y es si recomienda la titulación PIC por curva PIC compliance en lugar de PIC la tabla PIC CO2 adelante doctor Dueñas gracias sí sabiendo que la mayor literatura disponible está a favor del uso de la tabla F2PIP es cierto que esto es lo más lejano a la medicina personalizada es una tabla muy rígida y que solamente considera la parte unidimensional de la PIP sobre la F2PIP sobre la oxigenación probablemente relacionar la PIP con la distensibilidad sería algo más útil y durante la pandemia se promovió el uso de una tabla en la cual el incremento de PIP se monitorizaba con los cambios que ese incremento producía en la meseta la presión de conducción y la distensibilidad esto es que en la medida en que yo aumento el PIP y la meseta disminuye la presión de conducción disminuye y la distensibilidad aumenta estaríamos haciendo uso del PIP más adecuado obviamente esta tabla también cuenta con una limitante y es que no evalúa el impacto que tiene la PIP sobre la parte hemodinámica entonces allí se requieren estrategias más integradoras o probablemente más que una estrategia o una herramienta es hacer uso de varios marcadores que además de mostrarme la mecánica ventilatoria como es la distensibilidad me muestren el impacto mononámico de la PIP que no se hagan en la medida 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 Gracias.